La Feria de Inglés, en este momento los alumnos están preparando para que en un rato más se realice la muestra del año 2016, en esta feria, en la cual los alumnos muestran su trabajo que han desarrollado durante el semestre, con las actividades que hace el Liceo Instituto de la Universidad durante el año 2016, y que muestran todas las actividades del proyecto en el que se desarrolla la innovación, la creatividad propia de nuestro Instituto Concepción. En el momento más la vamos a mostrar cuando estén atendidos todas las actividades. Acá vamos a mostrar un poco de vida, oye que está bonito, está impecable, no se preocupen, le vamos a comprar algo, oye está espectacular. Gracias. 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 Gracias.